Es una serie de cortos que se llama Córdoba Agroecológica y que precisamente muestra distintas experiencias de producción agropecuaria sin el uso de agroquímicos en toda la provincia de Córdoba. Elegimos para eso campos que están ubicados como límite norte, Colonia Carolla, como límite sur, Adela María, al oeste el Valle de Traslasierras y al este Arias ya llegando a la provincia de Santa Fe. Y bueno, son 14 experiencias, algunas chicas de una hectárea, tres hectáreas, otras grandes de 500 hectáreas hasta 4.200 hectáreas, con mucha diversidad de producción también, con viñedos, campos agrícolas, ganaderos, tambos de cabra, un poco de todo, hortícolas. ¿Cómo surgió esta iniciativa de presentar de manera audiovisual estas experiencias de buenas prácticas en la agricultura? Mira, surgió porque en realidad primero era un proyecto de investigación, es un proyecto de investigación que estamos llevando adelante, midiendo muchas cosas en estos campos. Y siempre pensamos que son campos muy interesantes, pero que no se conocen. Y nosotros habíamos hecho ya un video en el año 2008, que era un corto de media hora, con seis campos de la zona, y bueno, que anduvo bien. Entonces, siempre nos quedó ahí la idea de hacer algo más completo, porque de 2008 hasta ahora han crecido mucho las experiencias de agroecología. Entonces, un poco eso, un poco, bueno, fuimos a hablar con la gente del canal, universidad, y dentro de lo difícil que es encontrar un tiempo, porque es difícil, pero bueno, nos dijeron que sí, que lo organizáramos con tiempo, así que, bueno, en otoño del 2017 salimos a filmar. Ahí estuvimos filmando cerca de tres meses, los 14 campos, y después llevó un tiempito más la edición, ¿no? Y bueno, ahora lo estamos presentando acá, y la idea es también presentarlo en secundario, salir a presentar por la zona, con la idea de que se sepa que estos y otros campos que producen cien agroquímicos existen, ¿no? Y bueno, después por ahí algún productor que esté interesado, que por lo menos sepa que no es nada raro, que son experiencias reales, que son experiencias rentables.